García Serrano, feliz miércoles. Feliz miércoles, mi queridísimo Eurico von Kampanen, y encantado de estar nuevamente contigo. Pues yo encantado de tenerte hecho, por si alguien no había escuchado la editorial anterior, que no he grabado todavía, grabaré ahora, para después ensamblar el programa como Dios manda, he hecho una exégesis lo suficientemente larga, pero he procurado reventar los menos elementos posibles para dejarte a ti, que eres quien sabes, eres uno de los que más sabes de aquella época, y que además más criterio tienes, pues que continúes el asunto por donde quieras. Terminaba yo, la última frase era, quinto presidente Carrero, bueno, es verdad que el caso de don Juan Prín, marqués de los Castillejos, asesinado en 1871 en la calle del Turco, hoy marqués de Cubas, lateral del Congreso de los Diputados, siempre ha parecido que fue harina de un costal diferente, y hay decenas de teorías, que si el duque de Bonpansier, que si venía de una tenida masónica, que si su abuela, que en gloria esté como don Juan Prín, fumaba, pero, bueno, nadie puede negar que, tanto a don Antonio Carvas del Castillo, 1897, como a don José Canalejas, 1913, don Eduardo Dato Iradier, 1921, pocos años después de una salvaje huelga general, convocada y perpetrada, básicamente, por lo que era el Partido Socialista de la época, y 1973, por su último presidente del gobierno, en este caso, el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por la ultraizquierda. ¿Qué te evocan a ti estos 50 años, este recuerdo del magnicidio, del asesinato del almirante Carrero Blanco? Bueno, pues, me evocan, has empezado por el asesinato del general Prín, me evocan lo que la viuda de Prín le dijo en el funeral del general Prín a Amadeo de Saboya, que era el rey que el general Prín había buscado por toda Europa porque él había pronunciado en el Congreso de los Diputados sus tres célebres jamases, jamás, 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 mientras yo viva, reinará un borbón en España. Yo le alabo el gusto al general Prín. Y, bueno, pues, la viuda del general Prín, ante el recién aterrizado Amadeo de Saboya, en España, que presidía los funerales, le dijo, majestad, los asesinos de mi marido están alrededor de usted. Bueno, pues, eso mismo le podía haber dicho la viuda de Carrero al general Franco en los funerales del almirante Luis Carrero Blanco, presidente a la sazón del gobierno de España. Los que han consentido del asesinato, los que han conspirado, los que han muñido el asesinato de mi marido, están en esta iglesia, están alrededor de usted, mi general. Empezando por el embajador de los Estados Unidos. Aquella operación Ogro no fue un atentado súbito, hecho de la noche a la mañana, por un comando de Sarrapaos, que se trasladó a la capital de España, y perpetran un atentado, bueno, pues, rápido, súbito, y prácticamente sin preparar. Aquel atentado, la operación Ogro, se llevó a cabo su infraestructura, su logística, durante muchísimos meses. Se cavó un túnel en la calle para colocar la carga explosiva que hizo volar el Touch Star, como tú has relatado muy bien, el dos dar del almirante Luis Carrero Blanco, que salía de misa, a la que acudía todos los días en la iglesia de los Jesuitas, cuya entrada principal está en la calle Serrano, y voló hasta caer en el interior del patio de la iglesia. Ese túnel se excavó durante meses sin que los sismógrafos de la embajada norteamericana, que está a unos pasos del lugar, del atentado, registrase curiosamente el más mínimo movimiento. Y se perpetró tres días antes de la visita a España de Henry Kissinger, recientemente fallecido. La eliminación física del almirante Luis Carrero Blanco era algo que era necesario, absolutamente necesario, entiéndaseme, para garantizar lo que hoy nos sucede. Con el almirante Luis Carrero Blanco tutelando la transición política después de la muerte del general Franco, tutelando la elaboración de la Constitución, los males que hoy nos aquejan, como decía Amadeo de Saboya, no se hubieran podido codificar en textos legales. Con el almirante Luis Carrero Blanco vivo, el término nacionalidades no hubiera sido introducido en la Constitución española. Evidentemente, los partidos separatistas no hubieran sido legalizados. El término castellano que disminuye la lengua de Cervantes, que es el español, no hubiera sido introducido en la Constitución. Y, desde luego, el mare magnum de las taifas autonómicas en el que hoy nos encontramos inmersos y a punto de implosionar la vieja y honorable nación española, no se hubiera dado. El almirante Luis Carrero Blanco era la garantía de continuidad democrática del régimen del general Franco, puesto que la transición no se hace de la noche a la mañana, en unos meses, en los años posteriores a la muerte del general Franco. La transición política española estaba diseñada por el propio general Franco junto al general norteamericano Vernon Walters, un hispanista norteamericano que hablaba un español castizo como el tuyo y como el mío. Un enamorado en España. Un magnífico español. Sí, señor. Y la habían diseñado ambos, Vernon Walters y el general Franco. Es al general Vernon Walters al que Franco le da su célebre respuesta cuando Vernon Walters le pregunta cuál era la joya de su régimen, de qué se sentía más orgulloso de sus 40 años de gobierno. Y el general Franco le contesta de la clase media, de haber creado la clase media en España que era algo absolutamente inexistente. Bien, pues Luis Carrero Blanco era la garantía de continuidad de todo esto. El rey, me refiero al golfo titulado, al que vive en los países de su nombre, en los países del golfo, al que tiene más pecados de bragueta y de cartera que cualquier otro borgón de la historia de España. Y ya es decir, Juan Carlos... De bragueta, de bragueta es complicado, de bragueta es complicado porque se me ocurren a mí dos o tres bisabuelos, tatarabuelos que por ahí andaban. Pero bueno, no nos distraigamos, no nos distraigamos. Incluso alguno que sufría de una dolorosísima, iba a decir, dolencia, no sé, alguno dirá bendita dolencia y no voy a empezar con los chistes de facultad, ¿no? De priapismo, que es una cosa que cuando te ataca fuerte dicen, dicen, yo no sé si por suerte o por desgracia, no sé tú, Eduardo, nunca lo he padecido, dicen que puede llegar a ser dolorosísimo porque claro, un día, vale, dos días, vale, pero tres días, eso no debe de haber quien lo aguante. Perdón en la humorada, nos ponemos serios otra vez, perdón Eduardo. Y además el rey al que te refieres, el felón por excelencia, solo superado en felonía por Pedro Sánchez, me estoy refiriendo a Fernando VII, como tú sabes muy bien, padecía una hipertrofia de pene, para que nuestros oyentes se enteren, tenía un pene como el de un asno, como el de un burro. Como el de un pura sangre. El estado de descanso le llegaba más abajo de la rodilla, que era el espanto de todas las damas cortesanas y de más ralea que pasaban por su cama. Se puede contar la anécdota, se puede contar la anécdota, pues, su señora esposa, la última, recién producido el casamiento, el desposorio, pues creo que era una niña, corrígeme si me equivoco, yo siempre tiro demasiado de memoria, una niña podía tener 16, no sé, 16, 17 años, ¿no? Y en la noche de bodas, pues, al quitarse el pantalón o la calza o lo que llevara su majestad el rey felón, Fernando VII, la pobre se quedó sencillamente aterrada, aterrada, es que creo que empezó casi casi a gritar y él tuvo que, perdónenos, es una discusión, esto también es historia, aunque no venga en los libros ni de la LOXE ni de la LODE, dudo que tampoco viniera en la enciclopedia Álvarez, él tuvo que tirar como de un cojín y con una tijera practicar ahí una especie de agujero para poder consumar el matrimonio porque, porque claro, porque entre el pánico de la chica y que realmente, claro, tan malas son las cosas cuando pecan por defecto que por exceso, pues aquello parece ser, según algún historiador, que se antojaba imposible. Tenía en definitiva el rey Felón, digámoslo claramente, una polla prodigiosa, que es lo único que tenía prodigioso, porque todo lo demás, excepto su gran obra que es la fundación del Museo del Prado, todo lo demás es un absoluto desastre, la traición permanente de Fernando VII, he dicho antes solo superado por el felón Pedro Sánchez y digo bien porque Fernando VII que traicionó hasta su propia sombra, no rompió nunca la Unión de España, jamás conspiró contra la Unión de España, Pedro Sánchez sí. No se lo permitió el pueblo de Madrid, no se lo permitieron los españoles. Claro, efectivamente. Se alzó furioso contra el impasor francés, les tiraban les tiraban jarras de aceite hirviendo a los franceses, las señoras desde los balcones. Sí, sí señor, así es, así es. Bueno, venía lo de los borbones porque... A lo de los pecaos, pecaos de bragueta y pecaos de los otros. Exacto. El golfo de los países del golfo pérsico, el maladado Juan Carlos con su bragueta ligera y su cartera colmada, que es lo único que ha hecho en sus años de reinado, follar y robar a Calzón Quitao, pues en la biografía suya titulada El Rey, en la edición publicada en Inglaterra, en España fue censurado ese párrafo, cuenta, narra que cuando él le pregunta al general Franco, su padre putativo, su padre político, el hombre que le corona, porque al rey no se le corona con la Constitución del 78, se le corona con la ley de sucesión. El 969. Correcto, mi querido Eurico. Bueno, pues le pregunta el rey al generalísimo, le pregunta mi general, ¿cómo he de gobernar? Deme un consejo, ¿cómo he de gobernar? Y el caudillo le contesta, pues mire majestad, de cualquier forma, menos como lo he hecho yo. De cualquier forma, menos como lo he hecho yo. Fíjense ustedes si ya tenía Franco en la cabeza la idea de la transición política y de que su régimen debía evolucionar. Ahí está la ley que se hace en las cortes de la reforma política antes de la muerte del Franco. Que hace Torcuato Fernández Miranda y que le entrega a su majestad el rey, corrígeme si me equivoco, diciendo, no sé si había mediado un encargo previo, no, seguramente habría mediado un encargo, pero no del rey, sino de Franco, y le dice Torcuato al rey, le dice, majestad, tenga usted, tengo aquí unos papeles que no tienen padre por si le valen a usted de algo. Y es esa ley que defiende Adolfo Suárez en diciembre de 1976. Efectivamente. Bien, pues Franco le contesta eso. Dice, de cualquier manera, menos como lo he hecho yo. Y le añade, velando siempre por el fortalecimiento de la unidad de España. Vele usted, majestad, siempre por el fortalecimiento de la unidad de España. Todo lo que contribuye a fortalecer la unidad de España es bueno. Todo lo que la perturbe y la vulnere es malo. Bueno, pues Luis Carrero Blanco era el garante de que esta instrucción que cualquier español decente le hubiera dado a su heredero, velar por la unidad de España, fortalecer la unidad de España, esto es lo que el almirante Luis Carrero Blanco iba a perpetuar, iba a garantizar con su experiencia, con su peso político en la transición. Si hubiera vivido. Para eso, para eso y por eso es asesinado el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno. Con el almirante Luis Carrero Blanco vivo, la transición hubiera sido muy distinta, democrática, por supuesto, hubiéramos ido a una democracia homologable, perfectamente homologable con las de el resto del mundo, el resto del mundo civilizado. pero no se hubieran permitido ni legalizado los partidos separatistas, no se hubiera dividido España en ese engendro que no cabe en la ciencia política de las autonomías. Ya sabes tú muy bien, querido Uriko, que en ciencia política existen nada más que los estados jacobinos centralizados y los estados federales. El régimen autonómico es algo que se sacan de la manga en los padres de la Constitución para dar satisfacción en los primeros años de la transición a las aspiraciones entonces nacionalistas hoy separatistas. Por supuesto, no se hubiera legalizado el Partido Comunista, no se hubiera legalizado jamás con el almirante Luis Carrero Blanco vivo el Partido Comunista, ojo al dato, no se hubiera legalizado jamás y esto no es antidemocrático. En Alemania, en Alemania, en la democrática república federal alemana, el Partido Comunista está prohibido por ley, está constitucionalmente prohibido. Hay dos partidos en Alemania que están prohibidos por ley. Tres tipos de partidos, el Partido Nazi, el Partido Comunista y los partidos separatistas, que también hay movimientos separatistas en Alemania, pero esos partidos están prohibidos. Bueno, alguien entre nuestros oyentes me puede decir que Alemania no es una democracia plena porque tenga tres partidos políticos prohibidos, prohibidos por ley. El Partido Nazi, el Partido Comunista y los partidos separatistas, ¿no verdad? Bueno, pues eso es lo que iba a garantizar el almirante Luis Carrero Blanco. El Partido Comunista no se hubiera legalizado jamás. De ahí su asesinato para que la transición se hiciera como se hizo y nos trajera finalmente hasta donde nos ha traído, hasta el punto de no retorno prácticamente de la disolución de la nación española. Eso no hubiera sido posible con el almirante Luis Carrero Blanco y con la complicidad, hay que decirlo sin ambajes, con la complicidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Tres días después, Kissinger venía a España a organizar la transición tal y como se perpetró. Y digo como se perpetró, no como se llevó a cabo. Como se perpetró porque pasamos de puntillas por algunos asuntos, pero no por ello menores. Dios le tenga en su gloria, como cualquier español, de bien, que supongo que ni robaba ni mataba, no como ahora que roban y matan incluso desde el poder, pero no pareció, no ha pasado la historia como un prodigio de ciencia política. El gobierno, el breve gobierno de don Carlos Arias Navarro como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, ministro de la Gobernación que lo había sido y le culparon también del asesinato del magnicidio de Carrero Blanco, pues parece ser que fue la frase es de Juan Carlos de Borbón, un desastre sin paliativos, en respuesta a un periodista norteamericano, pero no hizo más que prolongar pues la agonía de un régimen que estaba periclitado, pero que sí que es verdad en la línea de lo que dice Eduardo García Serrano, podía haber evolucionado el futuro inmediato de España en aquel momento, el rumbo de España o en un sentido o en otro. Frases para los conspiranoicos de Salón que siguen abundando y que aún 50 años después pues gustan mucho de ser comentadas entre pues entre no leguleyos, pues también historiadores, intelectuales de diversas tendencias o como se dice ahora Eduardo, de diversas sensibilidades. Aquellas enigmáticas palabras del general Franco de no hay mal que por bien no venga. Sí, yo he de confesar que he sido incapaz de descifrarlas. 50 años después todavía me sigo preguntando qué quiso decir. Franco no daba puntada sin hilo. No daba puntada sin hilo. ¿Tendría información el general Franco los servicios secretos? Porque hay que decir otra cosa, esto es para iniciados. El CSIF no existía para haceros lo fácil. a nuestros espectadores sobre todo a los más jóvenes. Existía una cosa que se llamaba el SECED. El SECED que dependía directamente de presidencia del gobierno es decir de Luis Carrero Blanco que además no estaba en Moncloa estaba en Castellana 3 y el SECED los servicios secretos de la época o trabajaban ya para otros intereses o directamente no se enteraron. Se culpó a Carlos Arias Navarro como ministro de la gobernación hoy interior de que lo era pues de de aquel de aquel magnicidio. Mi pregunta es si Franco tendría algún tipo de información al margen de la que pudiera llegarle del propio presidente del Consejo de Ministros de Carrero Blanco y perdóname te decía la interpretación del sentido de esa frase. Pues esto ya es hacer hipótesis y curar porque hasta que no se desclasifique la información que está en poder de los servicios secretos norteamericanos sobre este atentado porque ellos se lo saben todo de cabo a rabo indiscutiblemente a través de su embajada que vuelvo a repetir durante meses largos meses no oyó de ninguna manera los sus sismógrafos que detectaban los movimientos extraños que se estaban produciendo en el subsuelo de Madrid a escasos 150 metros de la embajada norteamericana. El otro día Josu Ternera por ese ser repugnante que responde al hombre de Ébola no Ébole sino Ébola porque es tóxico ese muchacho apuntó y finalmente se mordió la lengua Josu Ternera participa en la operación Ogro y apuntó que bueno si yo te contara quién estuvo detrás pero no vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí así termino y claro Ébola que sabe quién le echa de comer sabe quién le paga la nómina o piparamente pues no repreguntó no repreguntó en vez de haberle tirado de la lengua no no vamos a contar ahora 50 años después quién estaba detrás del atentado a Luis Carrero Blanco la dejó pasar la dejó pasar porque sospechaba sospechaba que lo que iba a contar yo su ternera pues le podía costar el sueldo le podía costar el sueldo y su puerca y asquerosa carrera por supuesto y podía acabar como Jorge Javier Vázquez haciendo golos por España presentando libros nefastos que es un triste destino para 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 un presentador que está en la cumbre de la ola si me dejas querido Eurico te contaré tú has hablado antes de robar y matar te contaré una anécdota personal vivida personalmente sobre cómo era el almirante Luis Carrero Blanco aparte de su inteligencia brillantísima era un oficial de la armada de inteligencia brillantísimo Franco se fija en él por los informes que le va pasando que le va pasando al pardo sobre geopolítica situaciones muy delicadas internacionalmente etcétera y lo hace llamar a su servicio precisamente gracias a esos informes brillantísimos bueno yo tuve la fortuna la inmensa fortuna de trabajar en el Alcafar durante una temporada con una de las nietas del almirante Luis Carrero Blanco Patricia si nos está escuchando que supongo que sí no me cabe la menor duda que Patricia te escucha Patricia Carrero te escucha le haremos llegar el programa con mucho gusto bueno pues Patricia contaba contaba como era su abuelo Luis Carrero Blanco y nos relataba que ella y su hermana los viernes cuando terminaban el colegio se iban a Castellana 3 que era donde tenía presidencia del gobierno como tú has dicho antes y se iban a Castellana 3 al despacho del abuelo y el abuelo ya se las llevaba a pasar el fin de semana a su casa a su domicilio particular entonces los presidentes de gobierno no vivían en palacio vivían en sus domicilios en sus casas particulares y tenían de guardia un par de policías armados nada más no como ahora bueno pues en uno de esos viernes cuando están en el despacho de su abuelo Luis Carrero Blanco dice venga niñas vámonos ya y entonces Patricia coge de la mesa de su abuelo un par de cuadernos y dos o tres lapiceros y se los mete en su cartera escolar entonces Luis Carrero Blanco la ve coger los cuadernos y los lapiceros y le dice ¿qué estás haciendo Patricia? dice no abuelo es que necesito un par de cuadernos y estos lápices para el colegio para el lunes dice devuelve esos cuadernos y esos lapiceros a mi mesa de trabajo porque no son míos Patricia esos cuadernos y esos lapiceros se los compra a tu abuelo el pueblo español para que trabaje ahora de camino a casa pararemos en la primera librería papelería que encontremos y yo te compraré lo que necesites para el colegio pero deja esos cuadernos y esos lapiceros en mi mesa porque no son míos los paga el pueblo español para que yo trabaje y ahí la diferencia moral la diferencia espiritual y la diferencia en la manera de actuar entre Luis Carrero Blanco y generalmente en los políticos de la época de los del Tito Berni de los de los seres de Andalucía de los de Gürtel de los de Púnica etcétera 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 sobre su memoria sobre su biografía sobre su ejecutoria a ninguno de ellos empezando por el general Franco y terminando por el último titirimundi de aquellos gobiernos a ninguno de ellos se les ha podido acusar de robo de malversación de fondos públicos de saqueo de las arcas del Estado y de practicar el pillaje con el dinero de los españoles a ninguno un par de cuadernos y tres lapiceros déjalos encima de mi mesa porque no son míos me los paga el pueblo español para que yo trabaje pues es la diferencia es la diferencia entre unas personas y otras entre unos políticos y otros y entre unos regímenes y otros Eduardo García Serrano Dios tenga en su gloria al almirante Luis Carrero Blanco quinto presidente del gobierno ya hemos explicado incluyendo a don Juan Prín con los matices propios del asesinato de don Juan Prín asesinado en el último siglo y medio por la ultraizquierda por el terrorismo de ultraizquierda en España muchísimas gracias camarada ha sido un honor hoy hemos dedicado nuestra conversación monográfica a este aniversario y dentro de unos días pues seguiremos zurrándole al felón que es lo que merece y que desde luego pues no va a decaer nuestra crítica si piensan que nos vamos a aburrir están muy equivocados te envío un abrazo Eduardo como hablaremos en privado pero no en público de aquí al domingo que viene te deseo una muy 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 feliz navidad con Amparo con todos los tuyos con tu familia y un abrazo muy grande y muy fuerte para ti camarada cuídate otro para ti y para tu egregio nobilísimo y grandioso castellano que es tu padre le das un abrazo enorme de mi parte él te lo agradece mi madre también mi madre y mi padre te lo agradecen te lo agradecen de corazón ya sabes que esta familia te quiere te admira y en fin pues 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 todo todo no hay no hay palabras y repetiremos además la cita la cita muy pronto porque fue extraordinariamente agradable cuídate mucho Eduardo un abrazo muy fuerte un abrazo